Me dijeron que te vieron hoy Dicen que me has olvidado Pero sé que no es cierto Al menos eso trato Y mientras se digo que No me duele Es una mentira porque Solo quiero volver a estar Dentro de tu cuerpo Besarte la boca Y hacerte venir Solo quiero que repitamos Todas nuestras locuras Los movimientos Que me hacías a mí Aún recuerdo aquella noche La que juntos pasamos Fue la primera cita Cuando nos reencontramos Yo te miraba de frente Y al despedirte nos besamos Fue la magia de todo Era mi sueño encantado Me di cuenta que a través de un sueño Se cumplía otro que cupido Estaba conmigo Aunque me llames loco Sin embargo fue así Es lo que siempre pedí Esa sonrisa hermosa La que yo quiero pa' mí Me complace tenerte Me complace tenerte Acariciarte y besarte Tocarte completa y hacerme dueño Tu parte Saber que eres mía Tu mi dama elegante Escucha en la cartera Un turbillón de colgante Yo Solo quiero volver a estar Dentro de tu cuerpo Besarte la boca Y hacerte venir Solo quiero que repitamos Todas nuestras locuras Los movimientos Que más días a mí Aún no me olvida Y eso se debe a que deje un vacío Grande en su vida Y me busca porque está perdida Demole replay a esta aventura Nena sabe que está dura Tiene la misma figura Digna de una escultura Mi nave Y solo yo tengo la llave La clave Pa' volver a estar juntos Si lo sabes Dame una señal Pa' llegarle donde estés Y quitemos el estrés Baby como aquella vez Se aburrió del chackeo Ahora quiere carne de res DJ Si te quito los panties Guess Antoine Me dijeron que te dieron hoy Dicen que me has olvidado Pero sé que no es cierto Quizá la mayor parte De lo nuestro fue un problema Pero sé que no existe Y loca como tú mi nena Con tu pelo ondulado Y con tu suave piel morena Siento que esto a mí me duele Y que por dentro a mí me quemas Yo sé que me entonza Y digo que no te extraño bebé Te dedica aquella vez Me impide siempre me llamas Yo sé que tú me extrañas Que estemos solo tú y yo Pa' que cuando caiga la noche Yo a ti te haga el amor Vas a soltar cuando estoy en mi cama Sé que como yo te pienso Tú me piensas Sé que cuando tú te quedas solita Piensas en llamar Porque aún me amas Solo quiero volver a estar dentro de tu cuerpo Besarte la boca Y hacerte venir Solo quiero que repitamos Todas nuestras locuras Los movimientos Que más días a mí Yeah, 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 yeah Dímelo Neji Yeah Robert Tare Geray Antoine Harmony Music De Chile Parado Gracias por ver el video.